¡Música! Ha habido unos 14 personas que nos han hecho llegar preguntas, algunas están un poco repetidas, pero bueno, iremos uno por uno porque siempre hay matices en cada pregunta, aunque se parezcan parecidas, podemos anotar algún matiz diferente, ¿vale? Entonces, ¿te parece? Yo las tengo aquí apuntadas por orden de llegada. No he discriminado mucho, simplemente por orden de llegada. Así que, pues empiezo, mira, empiezo por la pregunta de Antonio, que es una cosa que ya le hemos tratado un poco antes, ya lo has explicado un poco, pero pregunta que qué diferencia hay entre el dive master y el instructor. Vale, es lo que explicaba antes, el dive master es el primer nivel profesional y el dive master no da cursos, no es la figura que da los cursos, sino que es, digamos, un poquito el que guía y el que ayuda al instructor en la formación de los buceadores. Y el instructor es el que está autorizado a enseñar y a certificar. Certificar. Vale, certificar significa poner, bueno, un poco decir que esa persona ha cumplido los requisitos. Esa persona ha cumplido los requisitos, pues, para tener el carnet de open water o de avanzado o de rescue. Vale, vale, perfecto. Sí, yo creo que queda más o menos claro, ¿no? Al final es, y sobre todo la parte más divertida del dive master es la parte de la guía, ¿no? Que también es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? El dive master es el que guía, porque es con realmente lo que te encuentras. Cuando vas a algún sitio, el dive master es el guía, ¿no? Pero bueno, además hace un montón de trabajo más que no vemos. Sí, 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 sí. Hace muchísimo trabajo que a lo mejor no se ve, pero es lo que decíamos, ¿eh? Quizás el que se ocupa un poquito en muchos sitios es el que se ocupa más de la gestión del cara al público, de atender a los clientes, de darles equipo, de organizar, de guiarlos, de... Exacto. Y su trabajo es súper importante porque luego permite al instructor centrarse en los cursos, en la formación, en la enseñanza. Claro, que al final, exacto, o sea, al final eso... Y el instructor, teniendo en cuenta que al final es un deporte que tiene sus riesgos dentro de... O sea, es que está muy... O sea, que permita al instructor eso, ¿no? O sea, no tener que estar pensando en que... Exacto. Sí, sí, sí. Centrarse en sus alumnos, el tutor que esté centrado en sus alumnos y el dive master, pues, se ocupa de todo lo demás. Vale. Y también, mira, pregunta. Hay un tema... Bueno, Antonio, tanto Antonio como Joan, los dos preguntan, tienen preguntas sobre la edad. Uno tiene 57, el otro 52. Preguntan si hay alguna limitación, si hay algún tipo de cosa que impida... Entiendo que es algo que impida... En concreto, si es un limitante para dedicarse a... Para nada. Para nada. Yo pongo siempre el ejemplo de una... Para iniciarse nunca es tarde, ¿eh? Yo he tenido... He dado cursos a personas de más de 60 años formándose en el curso de Open Water o incluso que ya llevan muchos años buceando y se quieren formar como instructores. Y también son gente, vamos a decir, ya... No de una cierta edad, pero ya maduros. Sí, sí. Con el tema, sobre todo, del cambio de vida, de, oye, gente de que lleva toda la vida trabajando en puestos de responsabilidad, en empresas grandes y que, Miguel, es que quiero un cambio de vida. El buceo es mi hobby y quiero ser instructor. Y llevan 40 años trabajando en la misma empresa y ahora quieren cambiar de vida. Entonces, la edad no limita. No es... Siempre y cuando estemos en una relativa buena forma física para esto, no es una limitación para nada, ¿eh? Vale. Genial. Tanto a nivel de Open Water como a nivel de instructor, ¿eh? Las dos extremos no tiene problema, no hay problema. Sí, de hecho lo preguntaban en el... Lo preguntaban por el tema de instructor. Iba... Esto iba por el tema de poder ser instructor. Bueno, mira, genial. Si tenían dudas, ya no tienen... La edad ya no es una excusa. No, la edad no es una excusa, para nada. Ya no es una excusa. También pregunta por el... Antonio también pregunta un poco... Es una pregunta también que va a tener un depende muy grande. Coste de los cursos más... De los cursos. Entiendo que de los cursos de Live Master instructor, que son los que está preguntando. La duración aproximada. Esto también es interesante. La duración de Live Master, que es un curso que parece de duración variable. No sé, hay sitios donde lo hacen más largo, otros más corto. Sí, sí. El instructor sí que es más acotado. Tiene una duración más acotada. El instructor... Yo, por ejemplo, en mi caso lo estoy haciendo en nueve días, más el curso de FR un día más. De FR instructor, perdón. Y luego dos días de examen. O sea, todo sería doce días. Sé que hay cursos directos que lo hacen un poquito menos tiempo. A mí me gusta trabajar con un poquito más de soltura y no tener que ir tan apretado. El de Live Master, bueno, yo lo he visto. No hay realmente... Hay unas horas mínimas y unos requisitos mínimos que tiene que cumplir el candidato. Pero puede ir desde una semana hasta... Sí, hasta... He visto cursos de Live Master dos meses, tres meses. Yo creo que, desde mi punto de vista, y esto es muy personal, cuanto más tiempo esté este candidato en el centro de buceo y más se integre a la vida del centro, pues más experiencias va a adquirir que le van a servir después para trabajar como Live Master. Pero esto es una opinión personal. Yo me gusta que el curso de Live Master sea un poco más largo. Para mí creo que tres semanas, por ejemplo, entre 15 días, tres semanas, es una buena duración. Pues te permite trabajar con alumnos reales, te permite guiar, te permite integrarte un poco a la vida del centro y ver cómo funciona un centro de buceo. Bueno, pues esto es lo de siempre. Es como el precio. Hay unas duraciones mínimas que hay gente que usa hace lo mínimo y gente que hace un poco más. Y el precio es lo de siempre. Es que dependerá de dónde... El curso de instructor sí que está bastante, más o menos todos nos movemos por el mismo precio. Las tasas de Paddy son las mismas en todos lados. Pero el de Live Master sí que puede variar, depende de dónde lo hagas. O incluso, bueno, tú lo sabes, que hay gente que hace el curso de Live Master a cambio de trabajo. O sea, trabajan en un centro de buceo y se están formando como Live Master también, que son los Intership. Entonces, bueno, depende un poco de... Hay muchas maneras de hacerlo. Eso es una buena opción también, lo del Intership al final. Pues mira, si lo estás haciendo como algo extra, tienes que trabajar lunes a viernes, por decir algo, ¿no? Y dices, hostia, pues mira, durante la temporada me hago el Live Master en todo el verano y voy ayudando y trabajo. Sí, yo lo hice así. Yo mi Live Master lo hice en Intership, en Ibiza, en un centro de buceo. Tengo un buenísimo recuerdo. Tuve la suerte de caer con un instructor genial y aprendí muchísimo. Y muy bien. Para mí fue una experiencia buenísima. Yo lo aconsejo, que si la gente tiene tiempo y quizás no dispone del dinero, pues para pagarse el curso de Live Master, pues es un buen sistema también para sacarse el curso y aprender. Claro. Genial. Mira, aquí tenemos la pregunta de Mariano, que nos pregunta, bueno, si quieres saber cuál es la mejor manera de mejorar la flotabilidad sin tener que pasar por un curso. Hay ciertos cursos que a lo mejor, bueno, en su opinión, a algunos no les ve el sentido. A ver, yo soy un enamorado de la formación continua, o sea, de los cursos. Pero claro, tienes que filtrar un poco, o sea, nadie te obliga a hacer un curso, pero está claro de que si tú, hay una especialidad, por ejemplo, que es buceo desde barco. Está claro que si tú has hecho todas tus inmersiones desde un barco, pues no te vas a apuntar a hacer una especialidad de buceo desde barco. Quizás alguien que nunca ha buceo desde barco, que ha hecho todos sus cursos desde una playa, pues le interesa hacer un curso de buceo desde barco para aprender cómo se entra, cómo se sale, las diferentes técnicas, etc. Claro, para mejorar la flotabilidad, si no quieres hacer la especialidad de flotabilidad, que yo la aconsejo porque es súper divertida y es una manera de aprender a afinar la flotabilidad, que es lo que quieren todos los buceadores, pues sencillamente es bucear, si no quieres hacer la especialidad es seguir buceando hasta conseguir experiencia. Pero la especialidad de flotabilidad, como te digo, hacemos muchísimos ejercicios de flotabilidad, algunos muy divertidos. Nosotros, por ejemplo, ponemos unos aros a diferentes niveles y hay que estar pasando entre los aros, o donde se amarran los barcos hay como la cadena y unas cuerdas y intentamos pasar entre medio sin engancharse y a diferentes niveles para ir ajustando la flotabilidad. Entonces, son ejercicios que son divertidos. Pero si no, es eso, sencillamente es continuar buceando. Claro, continuar buceando y mucho mirarte a ti mismo, mucho estar pendiente de ti mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Te va a dar unos tips, te va a dar unos consejos justamente para lograrlo, para afinar, para llevar el plomo correcto, para la posición, el trimado, etcétera, etcétera. Si no, pues es eso, es ser un poco autodidacta e ir mirándose a uno mismo, intentando no tocar nada, intentando ajustar esta flotabilidad de la mejor manera. Vale. Genial, pues bueno, al final es eso, casi, casi uno depende de lo rápido que quiere evolucionar también. Exacto. Vale, entiendo que va un poco por ahí, ¿no? Sí. Al final, ciertos tips que estás, cierta, bueno, cierta mentoría, cierta formación, ya está, o sea, todo eso te avanza mucho más rápido. Claro, mucho más rápido. Vale, pues, vale. Mira, aquí esta pregunta es interesante, porque yo también tuve la misma duda cuando estaba formándome de instructor. Cuando no, cuando yo iba a hacer el curso de Divemaster, se me planteó la duda de hacer si la especialidad de buceo profundo. Ángel pregunta eso, ¿y es imprescindible hacer buceo profundo o recomendable o… porque la especialidad de buceo profundo, si no recuerdo mal, permitía hasta 40 metros, ¿no? Y con el Divemaster igualmente tú vienes arrastrando ese límite de 30, si no sé, no sé si es… Sí, 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 es así, es así, es así. ¿Cómo se conjuga eso? No, claro, la especialidad de Museo Profundo lo que te permite es, digamos, llegar hasta el límite de 40 metros, o sea, te enseña, el instructor lo que te va a enseñar es bajar a estos 40 metros de una manera segura. Obviamente, hay gente de que a lo mejor ya tiene mucha experiencia y ya ha bajado a esa profundidad, dicho así, pues quizás esta especialidad no me interesa, pero hay mucha gente de que no ha pasado de 20 o no ha pasado de 30 y quiere bajar un poquito más profundo. Entonces, con esta especialidad, pues lo que conseguimos es eso, lo que aprenden los buceadores es llegar a esta cota, que es el máximo que se permite en el buceo recreativo, pues de una manera mucho más segura. Cómo planificarla, algunos tips de seguridad, navegación, etcétera, etcétera. O sea, que totalmente recomendable, entonces. Sí, sí, sí. De todo eso, tienes que dedicar más profesional porque te encontrarás gente, quizá como guía, ¿no? Que diga, hostia, debemos bajar más profundo y a lo mejor no te sientes, acabas de sentir cómodo. No te acabas de sentir cómodo. Guía, no hay, hostia, tampoco. Y eso también te abre un poco más la... Ahí está, dentro de los, cuando nos acercamos a los 40 metros, estamos cerquita de los límites de no descompresión. Entonces, la gente empieza a ponerse un poco nerviosa. O sea, hay, bueno, pues hay que enseñar un poquito esto, ¿no? Cómo llegar a estos 40 metros sin entrar en descompresión de una manera segura. Nada más. Pues Ángel, totalmente recomendable. Si la quieres, si no, la verdad que yo no lo hice, ¿eh? Realmente no lo hice y lo hice después, no sé, no recuerdo. Al final pensé, hostia, pues hubiera estado bien porque luego me encontré que la tuve que enseñar. Ya, 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 claro, claro, claro. Pero ya la, bueno, ya la había, la había podido... En la especialidad de buceo profundo es, hacemos ejercicios de narcosis, ¿vale? Se hacen algunos ejercicios de narcosis. La gente a veces no se da cuenta de que sufre narcosis hasta que tú no le das una tarea debajo del agua. Y yo esto me he encontrado de que, incluso instructores, ¿eh? De, pero Miguel, no, yo esto no lo he hecho. Es, tío, que tenías un poco de narcosis y no te has dado cuenta y has estado más tiempo del que no, que no, que no, que no. Entonces, está bien justamente, pues, para evaluarnos un poquito a nosotros mismos, darnos cuenta de si realmente a esa profundidad estamos cómodos y estamos bien. Entonces, siempre estás bajo con la supervisión de un instructor que, en caso de que haya algún problema, pues, te va a ayudar y te va a enseñar esto, pues, hacerlo de una manera mucho más segura. Claro. Y esto de la narcosis es algo muy traicionero, que es lo que dices tú. Puede ser que es un poco como el que se ha oído tres copas y dice, yo controlo, ¿no? Ahí está. Y, bueno, a lo mejor te parece a ti, pero en realidad... No, y un día puedes bajar profundo y no sufrirla y al día siguiente bajar quizás no tan profundo y sufrirla, porque es algo que no sabes cuándo te puede... No podías ir a atacar, te puede pasar. Vale. Vale, genial. Pues, perfecto. Pues, mira, es interesante lo de... Interesante lo del buceo, los ejercicios de buceo profundo. Esto, la verdad, son interesantes por eso, sobre todo de autoconocimiento. Autoconocimiento, exacto. Vale, pues, sí. Así que, te parece, seguimos con las preguntas de Pablo, que tiene varias. Aquí Pablo pregunta sobre el coche aproximado para llegar a ser instructor desde el principio. Esto habría que sacar una calculadora. Pero, bueno, ahora sí, si quieres poner un poco algo así por encima. Dice, ¿cuántas inmersiones son necesarias y o recomendables para poder enseñar? ¿Cuál es el mínimo para hacer el curso de instructor? Había un mínimo, ¿verdad? Sí, para presentarse al examen es un mínimo de 100 inmersiones. Para empezar el curso de Dive Master es un mínimo de 40 y al acabarlo tiene que tener 60 inmersiones registradas. Y para el examen de instructor tiene que tener un mínimo de 100 inmersiones registradas. Vale. Sí. Vale. También pregunta, antes de ser instructor, ¿cuánto tiempo sería recomendable, que eso también entiendo que es muy flexible, pero bueno, es recomendable pasar por la etapa de Dive Master antes de...? No, es algo, es lo que dices tú, es algo muy flexible. Es que, sobre todo, yo creo que depende del centro en el que trabajes. Estás en un centro en el que se trabaja muchísimo, en el que haces dos guiadas al día y estás con el instructor ayudándole en cursos y con los clientes y atendiendo y dando equipo y cargando botellas. Todo dependerá del trabajo de Dive Master que hagas, pero yo conozco gente que ha hecho el curso de Dive Master, ha trabajado una temporada y se ha hecho el curso de instructor. Incluso gente que, sin tener experiencia como Dive Master, por un tema de tiempo y de logística, porque, sobre todo, algunos que estudiaban y tal, han hecho el curso de instructor a continuación, sin tener apenas experiencia como Dive Master. Entonces, bueno, es un poco, depende un poquito también de cada uno, de lo que busque también, de los conocimientos que quiera adquirir. Yo recomiendo trabajar un poco como Dive Master antes de presentarse al curso de instructor o de querer ser instructor. Más que nada porque en el curso de Dive Master o trabajar como Dive Master te enseña mucho la gestión del grupo. Entonces, cómo gestionar el grupo, cómo trabajar, cómo trabajar con los alumnos, con los clientes. Entonces, todo esto es un bagaje que te llevas que después vas a tener cuando trabajes como instructor. Claro, y como instructor sabrás lo que necesitas en cada momento, ¿no? Será mucho más claro, ¿no? Sí, y has trabajado con un instructor y tienes también un modelo que tú has visto como lo hace. Entonces, esto después, a la hora de trabajar, pues tú, pues yo con mi instructor, cuando estaba de Dive Master, lo hacíamos de esta manera. Claro. Pero, yo creo que, bueno, trabajar una temporada o quizás un par como Dive Master es una buena idea. O sea, bien, es que dependerá, ya es lo que te digo, es lo que hablábamos, es muy flexible de cada uno también. Sí, por ejemplo, en mi caso he visto gente que a lo mejor lleva muchísimo tiempo buceando y que les apetecía enseñar. No pasa por el Dive Master exactamente, hostia, es que a mí me gusta enseñar, no sé, que tiene más vocación de enseñar. O sea, yo en este caso, a mí me apetecía mucho, a mí me gustaba enseñar, ¿no? Y, hostia, hice el curso de Dive Master bastante largo, tuve muchas oportunidades, no fue un internship, pero casi, muy largo. Y directamente me pasé al curso de instructor porque quería enseñar, ¿no? O sea, me apetecía enseñar, o me gusta enseñar a la gente, ¿no? Era como que, me gustaba que la gente aprendiera, ¿no? Era como algo así. Sí. Exactamente, luego el trabajo de Dive Master lo he hecho más tarde, lo hice después, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces te quedas con cosas que dices, ostras, que luego ves trabajar en Dive Master y no lo has hecho tú y dices, ostras, y esto, y hay muchas dudas de cosas que no has llegado a hacer, ¿no? Que no has llegado a hacer, exacto. Y te quedas un poco, ostras, sí, a lo mejor estaré enseñando muy bien, pero hay muchas cosas que no he aprendido, ¿no? Porque no lo has vivido, ¿sabes? Claro. Porque no tienes la experiencia. Por eso es lo que te digo, yo creo que trabajar un par de temporadas, una o dos temporadas como Dive Master, pues te permite adquirir esta experiencia y que te va a servir después, lógicamente, como instructor, ¿sabes? Genial. Y mira, pues Pablo también pregunta, el tema de, claro, estas, bueno, o sea, un poco creo que las preguntas un poco con respuesta múltiple o con respuesta flexible, ¿no? Bueno, si es un trabajo de todo el año de temporada, eso supongo que depende de dónde trabajes, ¿no? Los instructores se mueven mucho, ¿eh? El hecho de tener una titulación de instructor te da un pasaporte que te permite trabajar en cualquier lugar del mundo. Entonces, hay mucha gente que, no sé, te doy ejemplos de aquí, los instructores que están aquí haciendo temporada, pues algunos se van ahora, cuando acaba la temporada, a trabajar a Baja California, otros se van a Australia, durante muchos años, Tailandia estuvo muy de moda, entonces se van allí a trabajar. Entonces, el que quiere vivir de esto todo el año y tiene posibilidad de desplazarse, de moverse, pues va a tener trabajo siempre. O sea, y después de la pandemia lo que nos ha pasado es de que con la pandemia dos años parados, sin apenas trabajar, ha habido muchísimos instructores que dejaron su trabajo, que abandonaron lo que era el buceo para dedicarse a otras profesiones que le daban más estabilidad y hay una demanda de instructores ahora brutal, desde hace dos años. Entonces, es un trabajo, es una profesión que ahora mismo está súper buscada, no solo aquí, sino en muchísimos sitios. Claro, es verdad, porque es cierto, la pandemia lo paró todo y la gente pues buscó otra vez, se buscó la vida. Se buscó la vida, instructores que llevaban muchísimos años trabajando, ejerciendo, pues no tuvieron más remedio que buscarse otro trabajo. Y luego ya, cuando ya tienes una cierta estabilidad, el mundo del buceo, la profesión de instructor no es algo muy estable. O sea, tener un trabajo fijo todo el año en un centro de buceo, muy poquita gente la tiene. Entonces, lo que la mayoría hace es trabajar de temporada, cinco o seis meses en un sitio, cinco o seis meses en otro sitio y se van moviendo de un lado al otro. Y esto te permite trabajar y viajar y conocer nuevos sitios, conocer gente. Entonces, bueno, está bien, es una profesión que si tú tienes esta posibilidad de moverte, no tienes ataduras, pues te permite todo esto. Claro. Y ahora la siguiente pregunta que va un poco por cuánto puede ganar. Pues entiendo que igualmente cuánto puede ganar el instructor, pues depende de lo que te muevas, depende del país en el que trabajes. Dependerá, exacto, dependerá de dónde trabajes. Aquí en España mismo depende mucho de las zonas, pues es un salario o es otro y depende de los países también. Hay muchas zonas donde trabajas con un fijo más comisión. Es algo muy flexible. ¿Te da para vivir? Sí, sí, sí. Yo llevo viviendo de esto 25 años. Entonces, no te haces rico, pero al menos trabajas en algo que te apasiona. Y bueno, está bien poder hacer esto. No, desde luego. Sí, sí, y esto. Y claro, la primera pregunta que hacía un poco era el coste aproximado para llegar a ser instructor desde el principio. Claro, esto depende de las especialidades que hagas, depende de un montón de cosas y de la cantidad de inmersiones. De la cantidad de inmersiones, de lo que inviertas en equipo, de viajes. Claro, es una carrera de fondo esto. Es una carrera de fondo. Sí, sí, sí. Yo es lo que explico en los cursos de instructor. Todo lo que han pagado desde el principio hasta que han llegado a los instructores es como una carrera. Porque es que empiezas con el open water, con inmersiones, con el avanzado, más inmersiones, viajes, equipo, el rescue, el life master, el curso de instructor. Entonces, cuando lo empiezas a sumar, dices, guala, he invertido aquí un montón de dinero. Es, no, es, es, vamos, el buceo no es un deporte que sea barato en sí, porque el equipo en sí es caro. El hacer una inmersión, haces una inmersión que va a durar un par de horas y, bueno, te puede costar 30, 40 euros, depende de donde estés. ¿Sabes? Entonces, claro, todo esto va sumando. Bueno, es una inversión, no voy a decir grande, pero es una inversión que puede ser importante. Lo que pasa es que a la que llegas a instructor enseguida lo recuperas. Porque te permite trabajar, te permite enseñar, te permite ganarte la vida con esto. Entonces, en muy poco tiempo has recuperado esta inmersión. Claro, y al final, claro, al final si haces eso también, si te dedicas a instructor, también es, tampoco no, hay una gran parte vocacional, quiero decir, pues a lo mejor antes de hacerlo te puedes plantear cuánto me va a costar todo esto, pero una vez estás haciéndolo, es algo que pasa un poco a segundo plano. Dices, hostia, sí, lo que me ha gastado, tal. Ya no piensas en términos de coste y beneficio, ¿no? Sí, no, 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 eso es verdad. Cuando llegan al curso de instructor, la mayoría de ellos ni se ha planteado lo que han llegado a, lo que les ha costado llegar hasta ahí, tanto de esfuerzo como de dinero. Entonces, yo más que nada intento, más que nada es explicarles de que, oye, de que han invertido mucho tiempo, mucho dinero y que todo esto, pues ahora toca revertirlo. Pues ahora toca ingresar dinero, pues trabajando de esto. Seguir disfrutando, pero con el sentido del dinero al revés, ¿no? Al revés, exacto, ahí está. Vale, pues eso, pues toca, Pablo, toca sacar la calculadora y, bueno, o mejor no sacarla, simplemente seguir haciendo y no sacar la calculadora. Sí, no, ir haciendo poco a poco y disfrutarlo. Sí, porque si no, si tuvieras que sacar la calculadora, a lo mejor ya no lo harías. Vale, y la prueba de que esto, de que no funcionamos así, es que hay muchísima gente haciéndolo, es decir... Claro, claro, sí, 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 sí. Lo hacemos también por una cuestión de pasión más que... Sí, 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 el buceo es algo que engancha, es algo adictivo, entonces, a mí me pasó, yo lo probé y dije, guala, yo me quiero dedicar a esto. Y lo vemos cada día cuando hacemos los bautizos, de que la gente sale maravillada y oye y quieren hacer el curso y te preguntan, y bueno, gente que se inicia en el buceo cada día, pues hay miles. Sí, 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 tal vez. Y lo que no quiere, lo que quiere saber, y esa pregunta es interesante y creo que le puede interesar a mucha gente porque dice, él lo que quiere es tener un poco la titulación mínima o las especialidades, títulos mínimos, para no perderse ni una sola inmersión, para no quedarse nunca en el barco. Es decir, que tenga la posibilidad de hacer cualquier inmersión que se le... Ya, esto es que es complicado, porque dependerá también del sitio donde vayas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, no sé, te vas a Malta y vas a hacer barcos hundidos, pues te van a pedir probablemente la especialidad de barco hundido, ¿sabes? Entonces, claro, te vas a... quieres bucear bajo hielo, pues te van a pedir que tengas la especialidad de bajo hielo, pero yo creo que con un nivel de avanzado y algunas especialidades, pues como Profunda, como Nitrox, cosas así, pues suficiente para moverte y bucear por todo el mundo. ¿Sabes? Luego es lo que te digo, dependerá también de donde vayas, pues a lo mejor te vas a bucear a una zona en corrientes y uno de los requisitos para... o que el centro pide es de, oye, pues necesitas la especialidad de buceo en corrientes. Entonces, bueno, pero es lo que te digo, ¿eh? Yo creo que con un advance, un avanzado y alguna especialidad más como Profunda, Nitrox, algo así, pues suficiente para moverte. Sí, para moverte un poco por todo el mundo, tener al menos un porcentaje muy alto de lugares. Claro, claro, claro. Difícilmente le dirán que no puede bucear. Vale. Sí, la verdad, lo que he visto, la mayoría de gente, sobre todo, pues el Nitrox, es una que tiene muy... Sí, esta es la especialidad más vendida a nivel mundial. Además, que es que es súper útil, es que es una pasada y está muy bien, la verdad que es... Es que ha ido evolucionando. Cuando yo empecé a enseñar, apenas había buceadores Nitrox y ahora lo raro es alguien que no tenga la especialidad de Nitrox. Es verdad. Vale, pues mira, tenemos a José Vicente, que ahora es Dive Master y está trabajando. Ahora está trabajando en Dive Master. Si me equivoco, está trabajando en Ibiza también, como tú dices, donde... Y quiere hacer el curso de instructor. Pregunta, un par de cosas. La primera es, a la hora de trabajar, él ha escuchado el concepto de instructor freelance. Esto un poco, ¿qué quiere decir en este caso? A la práctica, ¿qué es un instructor freelance? ¿Cómo lo tienes tú? Un instructor freelance es un instructor que no está asociado a ningún centro de buceo, que no trabaja para un centro de buceo, ¿vale? Entonces, que da cursos por su cuenta. Padi es Professional Association Diving Instructor, Asociación Profesional de Instructores de Buceo. Entonces, tú eres tu propia empresa, o sea, tú puedes dar estos cursos, ¿vale? A nivel de Padi. Después tenemos que ver un poquito a nivel legal, a nivel de la legislación española, pues depende de la zona. Bueno, si eres freelance, pues si no quieres tener problemas legales, pues quizás habría que ponerte como autónomo. Es un poco, es como todas las profesiones. Es alguien que se monta su pequeña empresa, ¿no? Que es de cursos. Entonces, llega a algún acuerdo con un centro de buceo y va a dar sus cursos a este centro de buceo o tiene su material y da los cursos de buceo. Lo que pasa es que, claro, a nivel legal en algunas comunidades autónomas, esto es complicado, ¿sabes? Porque en Cataluña, a los únicos que se les permite la enseñanza del buceo son los centros de buceo. Entonces, a nivel freelance en sí, aquí en España no está reconocido en sí. No es como en otros países, un país asiático como Tailandia, donde los instructores están allí, no están contratados por el centro, el centro los llama y van allí a trabajar, a guiar, a hacer los cursos, pero no tienen un contrato. Pero aquí a nivel legal es un poquito más complicado. Por la mañana está en una y por la tarde en otro. Exacto, ahí está. Pero un instructor freelance sería esto, es alguien que no trabaja en un centro de buceo y se mueve de un centro a otro y dan cursos o guías. Vale, entonces también pregunta, y eso, dos cosas. La primera, la segunda, perdón, la segunda cosa que pregunta es, él, más allá de la agencia certificadora, sea Padi o sea otra, él quiere saber un poco qué es lo que diferencia a un buen instructor de un mal instructor. O sea, lo que él, o sea, lo que se refiere es, literalmente lo que dice es que para dejar una huella real en los alumnos, ¿no? Es decir, qué es lo que, o sea, tú verías, qué es lo que tú valorarías, por ejemplo, en un, en un, decir, hostia, hay dos instructores iguales, pero este, por lo que sea, es mejor o este es... Vale, yo, esto es una, me voy a mojar un poquito, esto es una pregunta un poco, pero yo para mí lo más importante es, una de las cosas más importantes es la pasión. O sea, tú tienes que transmitir, yo intento, yo recuerdo perfectamente mi primera inmersión y lo que sentí, ¿vale? Y cómo me enganchó y cómo pensé, uf, qué pasada. Pues esto es lo que intento transmitir a mis alumnos, por ejemplo, de Open Water, a los que empiezan. Entonces, que salgan del curso y digan, guala, qué pasada, cómo me gusta esto, qué pasada de curso. Y, por un lado, transmitir la pasión y luego, pues, ser honesto en lo que enseñamos. Entonces, tenemos que ser un poco un modelo, un buen instructor, realmente es el modelo a seguir por sus alumnos y ser un poco honesto con esto, ¿no? Pues, intentar marcar este modelo de seguridad en todo lo que enseñamos. Yo creo que principalmente esto, pero sobre todo la pasión. Un buen instructor lo que tiene es pasión por el buceo y lo que va a intentar es transmitirla. Vale. Genial, sí, sí, porque si no eso no, si no eso, primero que tú mismo como instructor no lo vas a disfrutar. No te lo pasas bien, exacto. No, que eso se va a notar. Y si eso se nota, ¡estras! Eso sí que es cierto. Y eso también creo que encaja un poco con la siguiente pregunta, porque él habla de la seguridad y de la profesionalidad, que eso también es importante. Y de los valores. Claro, los valores entiendo que es un poco lo que comentabas antes, es una forma parte de los valores de un instructor, de un centro de buceo. Él, por ejemplo, va a preguntar a la hora de elegir un centro de buceo para trabajar. Claro, cómo saber ver qué lugar a él dice, o sea, yo quiero trabajar aquí, o yo quiero, oye, quiero, ¿sabes? ¿Cómo elegir? Porque hay centros de buceo, hay como todo, ¿no? O sea, al final es el restaurante bueno, es el restaurante malo. Ahí está. O sea, al final también entiendo que en este mundo pues también hay de todo, ¿no? Entonces, o sea, ¿con qué criterio tú a lo mejor decides un centro de buceo? Oye, pues este me gusta, o este vendría yo a bucear aquí todos los fines de semana, ¿no? O yo traería a mi hijo para ir a cenar el curso, por ejemplo, ¿no? Claro, es que es lo que dices tú, ¿eh? Tú vas a probar un restaurante y te puede gustar o no, te gustará el servicio, te gustará la comida, te gustará el precio. Pues esto, un centro de buceo es lo mismo, hay que, claro, la gente que tienes que hacer, pues lo pruebas. Es ir, es bucear con ellos, es hablar con el staff, con la gente que está allí trabajando, ver un poquito si encaja con los valores que para ti son importantes, si son simpáticos, es un poquito esto, ¿eh? A nivel, yo creo que del buceador, a nivel del profesional, eres instructor de buceo y te vas a buscar trabajo, pues más o menos lo mismo. Es ir a ver, pues, cómo trabajan, si realmente el sistema de trabajo encaja con tus valores o con tu manera de trabajar, bucear con ellos, conocer al personal, hablar con el jefe un poco para que explique también su manera de trabajar. Y, pues, si esto encaja, pues, fantástico, ¿sabes? Claro, no, lo que no puedes hacer es presentarte, vamos, yo lo que no haría es ir a trabajar quizás a un centro de buceo sin antes ver un poquito su manera de trabajar y de funcionar si realmente encajan conmigo. Y el centro de buceo supongo que ahora hace lo mismo, entrevista al buceador, al instructor y ve un poquito si encaja con su sistema de trabajo, ¿sabes? Vale, se me equivoco al final, ir y probar, a lo mejor incluso en el sitio donde quieres ir a trabajar y hacer un par de buceos. Hacer un par de buceos, exacto. Yo, uno de los centros con los que he estado más años trabajando, antes de ir a trabajar con ellos, no, no, fue casualidad, ¿eh? Fui a bucear con ellos, fue cuando empecé a trabajar en el Startup y yo venía de Ibiza y fui al Startup a trabajar, buceé con ellos, hice muy buenas migas con el jefe y yo buscaba trabajo para la temporada siguiente. Me encantó el centro de buceo, me encantó el sistema de trabajo, me llevaba, me llevo súper bien con el jefe del centro y me quedé ahí 12 años, ¿sabes? Entonces, bueno, claro, es un poquito esto, ¿eh? Vale. Y mira, de Sergi Bustos, que más que una pregunta, pues es un poco, comentaba la línea del anterior, ¿eh? Hablaba, pues, un poco del instructor bueno y instructor malo, ¿no? O bueno en el sentido, bueno y malo en el sentido de lo que comentábamos, ¿no? Que es lo que diferencia a un buen instructor de un no tan buen estudio, es lo que comentabas antes, ¿no? Un poco los, la pasión sobre todo y el hacer que la gente, pues, se enganche y le guste, ¿no? Se enganche, le guste, acaben siendo buceadores seguros. Claro. Bueno, es esto. Que aprendan, que noten que han aprendido y además han aprendido divirtiéndose y que... Divirtiéndose, esto es muy importante. Quiero seguir, ¿no? Quiero seguir, quiero más, ¿no? Quiero más, quiero más. Y hacerlo, ¿no? Sí, sí. Vale, pues, bueno. Genial. Tenemos también, mira, antes que comentabas sobre el curso de Rescue, Eduard nos... Bueno, quieres saber un poquito más, quería saber un poquito más en detalle sobre el curso de Rescue. Lo has comentado un poquito antes, pero así a grandes rasgos, el curso de Rescue, un poco la descripción del curso, de los objetivos del curso como un poco el desarrollo, ¿cómo lo describirías así en unos días? Es muy fácil, ¿eh? El Rescue es un curso que está pensado para prevenir los accidentes y para ayudar en caso de accidente. Entonces, el curso en sí está basado en 10 ejercicios y se empieza por ejercicios de autorrescate. Antes de poder ayudar a alguien tienes que ser capaz tú mismo de, si tienes un problema, pues, de solucionarlo, como, por ejemplo, eliminación de calambres, en caso de falta de aire, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se va trabajando sobre ejercicios como, por ejemplo, buceador en pánico, el compañero, pues, hostia, o el buceador con el que estás buceando tiene un problema, entra en pánico, pues, a ver, solucionarlo. Buceador desaparecido, buceador inconsciente debajo del agua, inconsciente en superficie, un buceador que sale lejos, lo tengo que ir a buscar, remolcarlo, pero sobre todo, sobre todo, está basado en la prevención, en el intentar ver y detectar los posibles problemas antes de que ocurran. ¿Qué ocurre? Pues, te da, el curso te da las herramientas justamente para poder ayudar, ¿vale? Y acaba con dos simulaciones que es muy divertido porque lo que hacemos es montar dos escenarios, pues, un buceador inconsciente debajo del agua, hay que subirlo, etcétera, etcétera, y un buceador inconsciente en superficie que no respira y que hay que sacarlo del agua, haciendo las insuflaciones, desequipándolo, etcétera. Bueno, para que ellos vean si ocurriera realmente, pues, de que son capaces de hacerlo, ¿no? En el peor escenario posible, pues, estoy lejos del barco, mi compañero está inconsciente, no respira, voy a tener que remolcarlo haciendo las insuflaciones mientras lo desequipo. Y se basa en esto, ¿eh? Es un curso muy divertido. A la gente le gusta mucho porque son cosas que, es lo que os digo, posiblemente no utilicen nunca, pero que te da una confianza extra a la hora de seguir buceando y de hacer estas inmersiones con otro buceador. Claro. Y eso, a mí, por ejemplo, cuando hacía el curso de Resquivo, recuerdo, se planteaba, hostia, ¿cómo subirías a una persona que está inconsciente debajo del agua? Ahí está. No sé, porque al final piensas, hostia, los pulmones, tal, no sé qué, y no puedo subirlo así como así, ¿no? Entonces, ya, saber cómo hacerlo, que al final, que lo haces es súper sencillo, porque tienes que tener en cuenta... Sí, claro, claro, tienes que saber hacerlo. O buceador en pánico. ¿Cómo actúo delante de un buceador en pánico en superficie? Pues que, para no ponerme yo en peligro, porque el buceador va a ir en pánico, va a ir a cogerme, va a intentar, más que nada, porque yo es lo que busca, un buceador en pánico lo que va a buscar es algo con lo que flotar. Yo tengo que ser capaz de ayudar a este buceador sin ponerme yo en peligro. Entonces, son ejercicios que son muy interesantes y son súper divertidos. Requisito previo para el rescío al curso de primeros auxilios, ¿verdad? El FR, curso de primeros auxilios y el avanzado. Vale. ¿El curso de primeros auxilios tiene que ser el de PAD o puede ser algo? No, no tiene por qué ser el de PAD y puede ser de otra organización. De la Cruz Roja o de otra organización de buceo. De menos de 24 meses, tiene que estar en vigor. Para hacer el curso. Para hacer el curso. Vale. Exacto. Vale, perfecto. Vale, genial. Pues mira, aquí tenemos a María Isabel que literalmente dice que le apetecería mandar a su gesta a Frir Esparragos, que descubrió hace poco el buceo, el avanzado con 30 inmersiones. Y bueno, creo que todo esto lo hemos ido ya comentando un poco anteriormente. Lo que quieres al final, lo que quieres, pues, seguir avanzando. Pues bueno, un poco lo que comentabas, ¿no? Seguir un poco la dinámica de los cursos, las especialidades. Y luego, pues, oye, en función de lo que quiera Dive Master, instructor, ¿no? Entiendo que sería... Sí, sí, sería esto. Es lo que hemos comentado, ¿eh? Pues con el avanzado esto le permite hacer el curso de Rescue. Y una vez que tenga el curso de Rescue y 40 inmersiones, pues esto le da acceso al Dive Master. Y bueno, va a ser el curso de Dive Master. Quizás trabajar un poquito como Dive Master. Y si realmente ve de que se quiere dedicar profesionalmente y trabajar, enseñar a otras personas a bucear, pues ese es el curso de instructor. Vale. Perfecto. Pues mira, a ver si hay suerte. Al final es... Yo no sé tratar más de... Al final es... Te pones... Te pones y llega un momento que no te das cuenta. Y ya has mandado a tu jefa a freír el esparro, si no te lo has dado ni cuenta. Esto, sabes de que es algo curioso, porque me pasa mucho. Viene mucha gente a hacer el curso de instructor y es un cambio de vida. Es que estoy harto, incluso altos cargos directivos que han de marketing, de gente que trabaja en bancos. Y estoy harto de esta vida y me quiero dedicar a mi pasión, que es el buceo. Y lo he enviado todo a freír espárragos y a partir de ahora quiero ser instructor de buceo. Entonces es curioso, es un cambio de vida muy importante. Yo en el Caribe y en el sudeste asiático he conocido unos cuantos de estos que te cuentan su vida y dices, pero claro, dices, ostia, que pues de traje y corbatera están en la vida y viven, ¿no? Ostras, es curioso. Gente que tenía incluso empresas propias y cosas así. Yo he tenido desde directivos de un banco suizo hasta un directivo de una empresa muy grande de marketing y dejarlo todo y decir, oye, pues me voy a dedicar a esto. Venderlo todo, la casa, el coche, lo que tenía dentro de la casa, solamente para dedicarse al buceo y viajar y montar su propio centro, en este caso montó un centro de la Polinesia Francesa, recuerdo. Y estuvo muchos años allí trabajando. Ostras. O sea, que esto es totalmente posible y viable. Sí, claro que sí. Y es de lo que se trata al final también, es la planción que da todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues oye, pues María Isabel ya lo sabes. Pues sí, ya no hay excusa. Esto ya no es una excusa. Otra excusa fuera. Estamos eliminando excusas aquí. Vale, Ima y Alf quieren compaginar o quieren compaginar el trabajo con esto, con el buceo. Ya al hilo de lo que venimos, ya lo hemos hablado, perfectamente posible. Pero comento una cosa interesante, que es un poco más allá del buceo, para dedicarse a esto, más allá de las especialidades, de las competencias que tengas buceando, la experiencia y tal, ¿qué otras cosas? Ella menciona, por ejemplo, como idiomas, que se entiendo que sí que es bastante importante, patrón de barco, conocimientos de marketing, de fotografía, si influye ser de PADI, SSI o de alguna otra, CEDA, CERCEM, otras así, sí, eso también. Es decir, si eso, en cualquier caso, todos estos extras a la hora de trabajar en un centro de buceo pueden darte puntos. Sí, es obvio que sí. Porque yo cuando empecé a trabajar en el buceo no éramos muchos instructores, entonces tenías trabajo muy fácilmente. Ahora hay muchísima competencia y los instructores están súper bien formados. Y, claro, cuantos más idiomas hables, pues más puntos vas a tener. Cuantas más especialidades puedas enseñar, pues eres aún más valioso para el centro de buceo. En el caso de la Costa Brava o de la zona, por ejemplo, donde yo trabajo, si además eres patrón portuario o patrón que puedes llevar el barco de buceo o tienes la formación básica y puedes ir de marinero, puedes estar enrolado en el barco, pues es que ya eres el rey del mambo. Y si encima tienes conocimientos de marketing y puedes ayudar al centro de buceo en las redes sociales o en la gestión del marketing, es que ya, genial. Claro, es como siempre. El mundo que vivimos ahora y el buceo no es una excepción. Cuanto más formado estés, más fácil o más valioso vas a ser para el centro de buceo y más fácil va a ser conseguir un puesto. Pensad que currículums llegan a principio de temporada, llegan a cientos, llegan muchísimos currículums de instructores de todos lados del mundo. Entonces, cuanto más formado estés, pues mejor es como todo. Es que compites con el resto del mundo, aquí no compites con... Claro, claro, es ahora mismo y más en este trabajo, ¿no? Por mucho que decías antes que hay mucha demanda, pero bueno, también como más formado estés, es más fácil... Sí, sí, sí. Pero es curioso, yo formo muchos instructores durante el año, o bastantes instructores, todos tienen trabajo. O sea, incluso me ha pasado de estar haciendo el curso de instructor, no haber acabado todavía con el curso, no haber hecho el examen y venir jefes de centros de buceo ya buscando gente para trabajar. Cuando acabes el curso y el examen tienes trabajo, no, ah, pues mira, puedes venir aquí, qué tal, no sé qué. O estar celebrando, esto me ha pasado este año, estar celebrando el examen de que habían aprobado y uno de los jefes de los centros de buceo venir. Y, ¿alguno de vosotros quiere trabajar este verano? Sí, yo, eres de aquí, sí, tienes a tal, sí. Bueno, pues ve mañana que te haremos una entrevista. Hay mucha demanda ahora, mucha demanda. Pero es lo que dices tú, compites con mucha gente. Entonces, cuantos más conocimientos tengas, obvio de que más valioso eres para el centro. Claro, vale. Pues sí, genial, pues esto la verdad que sí, intuitivamente me parecía un poco, ¿no? Dices, hostia, al final es como todo lo dices, ¿no? Como todo, más cosas puedas ofrecer de valor. Ahí está. Vale, pues mira, quedan tres, nos quedan tres. Mira, José comenta que hay algunos cursos de especialidad que de alguna manera, o al menos la impresión que tiene, que es como que se estira mucho el chicle en cuanto a los cursos de especialidad, ¿no? En el sentido de que, ostras, que a lo mejor esta especialidad quizá ya podría estar, o sea, o ya está justificada con el curso de Open Web, o ya está justificada con otro curso de formación. Es como que dices, hostia, es como, no sé si me explico, ¿eh? O sea, que a veces la impresión es que no están, algunas especialidades no están del todo justificadas. Tampoco hay ejemplos, ¿eh? Pero a veces puede dar esa impresión de que cierta especialidad, digo, hostia, esta especialidad, ¿para qué, no? Lo que hablamos antes de lo, a lo mejor de lo que comentábamos antes de la flotabilidad, ¿no? Que a lo mejor les da la impresión de que no, pero, ostras, a lo mejor cuando te metes y lo haces, realmente ves que sí que tiene sentido, ¿no? Eso, exacto. Es que, claro, todo dependerá de lo que tú busques, ¿sabes? De los conocimientos que tú quieras adquirir. Es un buceador que tiene mucha experiencia, quizás hay algunos cursos de especialidad que va a decir, uf, esto no sirve para nada. Y hay gente que tiene poquita experiencia que, pues, que para ellos va a ser muy útil. Claro. Entonces, va a depender de lo que tú quieras, de lo que tú busques. Tenéis que pensar de que todas las actividades en el agua están cubiertas por una especialidad. Fotografía digital. Es que quiero aprender foto. Tienes la especialidad de fotografía. Es que me gusta el vídeo. Tienes la de vídeo subacuático. Es que quiero aprender navegación. Navegación. Es que todo está cubierto. Y si no, Paddy, por ejemplo, tiene las especialidades distintivas. Es que tú puedes inventarte tu propia especialidad sobre algo que realmente seas bueno. Entonces, claro, hay gente que a lo mejor dicen, oye, es que esta especialidad vaya chorrada. Pero esto es una percepción personal. Habrá otra persona que le va a gustar. Entonces, si está ahí es porque realmente es interesante y estamos enseñando algo. Claro, hay que tener en cuenta todas. Exacto. Y eso es interesante lo que dices porque al final es, todas estas especialidades, no es que las tengas que hacer todas. Estas especialidades están a disposición de quien le pueda interesar, ¿no? Que a lo mejor a ti, la de barco, ¿para qué tengo que hacer la de barco? Si yo busco ando desde barco desde que empecé. Exacto. No lo necesito, ¿no? O la de flotabilidad. O sea, a lo mejor alguien que diga, hostia, yo estoy bien con mi flotabilidad, no veo por qué tengo que hacerla. A lo mejor hay gente que me he encontrado y dices, oye, mira, que yo no me aclaro con la flotabilidad, que mira, que necesito más. Oye, pues tú eres la persona que le va a sacar partido, ¿no? Al final depende de quién le va a sacar partido a qué, ¿no? Exacto. Y eso que parece que dices, hostia, están ahí, parece que las tengas que hacer todas. No, no, o sea, no funciona así. No, no, hay 28 especialidades diferentes y más las que nos podemos inventar los instructores. Yo, por ejemplo, tengo la especialidad, se llama especialidades distintivas, se llama la especialidad, es una especialidad distintiva de meros. ¿Por qué? Porque yo trabajo en una zona donde está lleno de meros y la gente le interesa saber, pues oye, cuál es el macho, cuál es la hembra, por qué cambian de color, dónde se meten los meros, en qué época se aparean. Y creas tu propia especialidad porque puede ser interesante para la gente. Y quizás hay gente en el start-it que están hartos de ver meros y no les interesa saber esto. Pero bueno, ahí está, siempre hay gente que quiera aprender más sobre un tema en concreto y está cubierto por esta especialidad. Sí, sí, este punto es súper interesante, ¿no? Porque es eso, a veces da la impresión, o da la impresión, o podemos tener la impresión de decir, ostras, es que lo tengo que hacer todo, ¿para qué? No, no, es que no es eso. Es igual que el instructor de todas las especialidades, yo se lo explico a los instructores, no es necesario. Tienes que ser instructor de las especialidades que realmente vas a enseñar. O sea, no te va a servir de nada ser instructor de buceo con tiburones si estás trabajando en las Islas Medas como yo, porque no lo vas a enseñar nunca. ¿Que lo quieres para más conocimiento? Sí. Pero bueno, ahí la especialidad ahí está, ¿sabes? Claro. Entonces, habrá gente que le interesará. Claro. Vale, genial, pues mira, es muy buen punto este, al final es importante, es importante tener esta perspectiva a la hora de esto. No dices, te puedes agobiar y decir, claro, lo voy a hacer todo, ¿no? No, claro que no, claro que no. Vale, pues mira, también pregunta, bueno, al hilo de esto, también entonces, ostras, me da la impresión que a lo mejor equiparaba un poco el rescue a una especialidad. Y el rescue, claro, preguntaba si el dilema de, visto esto, si valía la pena hacer el rescue o no. Creo que eso está contestado ya desde antes, es decir, ostras, el rescue es un curso troncal de, es súper importante en el sentido de que, ostras, que una vez tú ya te sabes gestionar a ti mismo o eres, buceas con cierta soltura, te puede ser muy bueno tener esos conocimientos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Claro. O que parece que no. El rescue no tiene nada que ver con las especialidades. El rescue es lo que dices tú, es un curso importante dentro de lo que es esta pirámide de aprendizaje. Por todos los conocimientos que te da. Y las especialidades son mini cursillos que te ayudan a progresar un poquito más en un tema que te interesa. Pues, oye, a mí me gusta la fotografía subacuática. Yo te puedo dar la especialidad de fotografía subacuática. No voy a crear un campeón del mundo de fotografía subacuática. No voy a crear un Rafa Fernández, pero le voy a dar los tips que yo sé, los básicos, pues, para que haga alguna foto decente. Pero, claro, el rescue es totalmente diferente. El rescue es un curso realmente importante. Es un curso que entra dentro de lo que dices tú, troncal, dentro de la base. Vale. Claro, la especialidad es un poco para tener la base de ciertas cosas y luego ir tú mismo, a lo mejor, ir tirando del hilo, ¿no? Exacto. Ir progresando un poquito. Es una base para seguir progresando. Vale. Vale. Y, bueno, claro, entonces pregunta, si no se quiere dedicar profesionalmente al buceo recreativo, ¿qué le pueden aportar los cursos profesionales? Si es que, digo, pues, mira, por ejemplo, dice, hostia, hay mucha, porque conozco mucha gente que no se dedica, pero es Dave Master, porque le aprecia hacer el Dave Master, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le podría aportar de más el Dave Master más allá del rescue si no quiere dedicarse a eso? Los conocimientos que te da el Dave Master son muy grandes, porque te da conocimientos teóricos casi a nivel del instructor. En la parte de teoría, física, fisiología, técnicas y entorno, tablas, equipo, los conocimientos teóricos son casi a nivel del instructor. A nivel de destrezas, se practican todos los ejercicios básicos del curso Open Water, por ejemplo, pero a nivel de demostración, lo que te da una soltura enorme. Entonces, claro, si es a nivel de, no quiero trabajar, pero lo quiero a nivel de conocimientos, genial, pero también tienes el Master Scuba Diver, que te va a dar muchísimos conocimientos, porque tú vas a tener que hacer cinco especialidades. Entonces, y vas a tener que tener un mínimo de 50 inmersiones registradas para ser certificado. Entonces, te da una experiencia bastante amplia y unos conocimientos también grandes, porque estás haciendo cinco especialidades que Nitrox, no sé, me invento, Nitrox, profunda navegación, etc. Claro, es que volvemos a lo de siempre. ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas trabajar o buscas más conocimientos? Bueno, es ver un poquito hacia dónde te quieres, o hacia dónde el buceador se quiere dirigir. Vale, o sea, antes de, claro, antes de decidir qué paso dar, pues un poco, sobre todo, ver qué quiero yo con este tema. Sí, 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 ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero dedicarme o no quiero dedicarme? ¿Quiero tener más conocimientos a nivel profesional, pero sin llegar a dedicarme? Pues sí, a ser el Life Master. Vale. Vale, pues mira, Nuria pregunta que tiene el Open Water con 20 inmersiones y dice que se le da muy bien, está súper cómoda en el agua, que está todo fantástico, lo cual está muy bien y quiere seguir, quiere seguir aprendiendo. Lo que pasa, claro, o sea, tiene el dilema, ¿no? Hoy hago un curso, o hago el Advance, o hago, hay gente que le recomienda el Advance, hay gente que le dice, oye, no, sigue buceando y ya veremos, ves practicando buceo, buceo. Gente que le da el curso le recomienda, oye, hazte un viaje al Mar Rojo y te pegas una semana de buceo intensiva buceando. Hay opiniones, claro, para, opiniones para todo. Yo le recomendaría ser el avanzado porque son inmersiones que va a estar supervisada por un instructor y donde no solo le van a enseñar estas tareas que hemos dicho, la profunda, la navegación, sino de que el instructor le va a ayudar a corregir, pues, todas las técnicas o todos los, digamos, las pequeñas manías o las pequeñas cositas que no sean correctas, ¿sabes? Entonces, pues, hacer el curso de Advance está bien, porque te da estos conocimientos y te ayuda a progresar siempre de la mano de un instructor. De la otra manera, sí, ganas experiencia, pero no tienes nadie que te corrija los errores o los pequeños fallos que puedas tener. Las dos opciones son buenas, ¿eh? Quizás yo haría el avanzado y después me iría al Mar Rojo, si es posible, ¿sabes? Si se puede hacer las dos cosas, pues mejor. Pero si tengo que elegir, yo tiraría quizás por el curso de avanzado, ¿vale? Para conseguir esta experiencia. Vale. Y por último tenemos a Jorge. Jorge pregunta que está interesado. Mira, esto no ha salido, me parece, y es, no sé si, y creo que está cubierto por alguna especialidad, nos lo dices, pero tema de formación sobre mantenimiento de equipo, tanto sobre regulador y de chaleco, que es lo que más problemas podría dar. O un problema con eso puede ser algo más grave. ¿Hay formación en eso? ¿Se hace? Sí. La especialidad de mantenimiento de equipo de Paddy, por ejemplo, no te permite desmontar un regulador. Te permite hacer las reparaciones básicas, por ejemplo, de un jacket, te enseñará cuatro cosas básicas para mantener tu equipo en buen estado. Para eso existen, pues, las formaciones que dan las marcas de buceo. Entonces, si tú quieres aprender a desmontar un regulador de Cresci, pues tendrás que ir a la sede de Cresci en Terraza y que el técnico te explique cómo desmontar estos reguladores correctamente. ¿Sabes? Luego hay algunas empresas también, pues, que hacen el mantenimiento de equipos de buceo multimarcas, pues, que te enseñan un poquito cómo trabajar, cómo desmontar, montar, hacer el mantenimiento de diferentes marcas de reguladores. Vale, que en este caso entiendo que si quiere algo más técnico, esto tendría que dirigirse directamente a la marca o a alguien intermediario que se dedique. Vale, vale, genial. Sí, porque tenía también esta duda, pero no me acordaba muy bien cómo funcionaba esto y sé que esto, las marcas suelen dar formación, ¿no? Y, vale, o sea, con lo de Paddy, pues, eso, supongo, pues, a limpiarlos. Es muy básico, sí, las válvulas de los jackets, cómo limpiarlo, cómo mantenerlo, pero no te van a enseñar a desmontar el regulador, no viene dentro de los requisitos del curso, pero tú tienes que tener un curso específico de la marca. Claro, porque cada regulador, por mucho que el sistema es el mismo, cada regulador es su padre y su madre, ¿no? Exacto, exacto. Las herramientas son diferentes, las piezas son diferentes. Vale, genial. Oye, pues, hasta aquí. Ya no tenemos ninguna pregunta más, al menos que yo haya recibido. Muchísimas gracias, Miquel. La verdad que ha sido un placer escuchar. Y imagino que, espero que de todo esto, la gente haya sacado algún, haya sacado, que seguro que sí, cositas, cositas interesantes y que pueda, y que de ahí salgan, bueno, eso, que al menos hayan resuelto las dudas. Exacto. Sí, no, no, espero haber resuelto todas las dudas. Y, oye, Isaac, encantado de haber estado contigo, ha sido un placer. Mira, sé que tienes estos días, esta vez, verano, y estás a tope. Estamos a tope. Sí, estamos a tope. Y te agradezco, de verdad, que es de agradecer. Nada, simplemente, si quieres comentar alguna cosita más o alguna cosa que te haya pasado por la cabeza, que digas, esto lo viene luego o no me acuerdo, o no sé. No, 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 yo creo que más o menos, al ir respondiendo a las preguntas que han ido saliendo, pues, yo creo que más o menos ha salido todo. Genial, pues, oye, pues, y luego, y lo último de todo, cuéntanos dónde te pueden encontrar, si quieren saber algo más de ti, si quieren contactar contigo, invitarte a una cerveza, no sé. Sí, genial. Bueno, yo tengo mi página web, que es www.idcstartit.com, que es mi página profesional, es donde describo los cursos de instructor y las fechas y los sitios donde doy los cursos de instructor. Y, si no, a través de las redes sociales de Instagram, por ejemplo, que es el que más utilizo, que es miguel.coi, C-O-L-L, punto C-D. Vale, cuando comparta la entrevista lo voy a poner tanto en las comentarios o de YouTube y tal, lo pondré en el correo, en el correo que cuando saque la entrevista la pongo también. Muy bien, si hay cualquier duda me pueden contactar a través de Instagram tranquilamente o enviarme un correo a través de la página web. Perfecto, sí, porque estamos aquí gracias a Instagram. Sí, es verdad. Genial, pues Miquel, pues de verdad muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Y nada, estamos en contacto, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias Isaac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!